Para que lo escuches, corazón El sentimiento que guardo aquí en mi pecho El sentimiento que guardo aquí en mi pecho En muchos años lo he consagrado a ti Tú, mi amor, has sido mi desvelo La mejor parte de mi vida te la di Tú, mi amor, has sido mi desvelo La mejor parte de mi vida te la di Ya que sabré que eres mi amor más anhelado Desde el momento en que yo te elegí Ya que sabré que eres mi amor más anhelado Desde el momento en que yo te elegí Para la niña más linda Yohana Patricia Cércamo ¡Ay! ¡Gósalo! Yohana Patricia Cércamo Yohana Patricia Cércamo Yohana Patricia Cércamo Cuando sientes que no estoy a tu lado Cuando sientes que no estoy a tu lado Me imaginas que te estoy olvidando No mi amor, tú te has equivocado Mi corazón como siempre te está amando No mi amor, tú te has equivocado Mi corazón como siempre te está amando Y lo verás, de que olvidarte no es tan fácil Si cada día te quiero más y más Y lo verás, de que olvidarte no es tan fácil Si cada día te quiero más y más Para Astruval Hernández Allá Carrillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!